Tengo una comunicación telefónica, vamos a hablar con quien en las últimas horas ha sido mencionado en Unión de Santa Fe porque se ve que hay un cierto interés en que un jugador de Unión de Sunchales pueda recalar en la entidad de la avenida López y Planes así como en su momento lo hizo Franco Soldano que hoy está con un pie afuera de la institución y que seguramente va a dejar muchos pero muchos dólares para las arcas tatengues Saludo a Facundo Cabral, delantero de Unión de Sunchales Facundo, ¿cómo estás? Diego Bolaño, ¿usted saluda? Hola, buenas tardes, ¿cómo se va? Un gusto Bueno, Facundo, primero, si escuchaste la introducción, decime si estás al tanto de esto Bueno, mirá, te soy sincero, por ahora lo único que sé de esto es que me lo enteré por los diarios todavía no tuve ningún llamado de nadie, ni siquiera al club tampoco pero bueno, a uno lo llena de orgullo que un club tan prestigioso como Unión de Santa Fe lo tengan en la mira así que nada, contento y seguí trabajando para poder lograr esas cosas que uno para eso está Seguramente, Facundo, más allá de que, bueno, se llegue a dar o no en un futuro es un empujón anímico a tu carrera, hoy tenés 22 años, ¿no? Sí, sí, tengo 22 años y estoy acá en Unión Federal, en Unión de Sunchales Claro, a lo que voy es que sos un chico joven, que tenés todavía un futuro por delante hoy por hoy estás en Unión de Sunchales, un club que permite que se vea a los jugadores digo esto, bueno, porque en su momento Franco Soldano salió de allí y ha hecho historia en la primera de Unión lo digo también porque han pasado distintos jugadores como es el caso, por ejemplo, de Martín Comachi que hace poco tiempo atrás era delantero allí y hoy está en Villadalmines, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es un lindo club, un club ordenado yo la verdad que estoy cómodo acá pero es un lindo club, es una buena viviera, como decís vos, una buena viviera y es un club que siempre está peleando con bajo presupuesto pero siempre peleando para ahí meterse en los primeros y si se puede, ¿no? ¿Quién diría? Un ascenso, ¿no? Bien, contanos un poquito de vos qué clase de jugador sos, sos delantero cuál, digamos, cómo te caracterizás, cómo es tu juego Ah, mirá, a mí me voy, yo he jugado de las dos formas de delantero, he jugado de delantero, centro, delantero, nueve, digamos y también me gusta mucho, que es lo que más me gusta a mí es moverme por todo en frente de ataque, de frente a largo, ¿no es cierto? porque a veces, cuando de esa posición uno puede si no le toca convertir, asistir y cuando las cosas no van bien, también uno puede como dice el Cholo Simeone, ¿no? con el cuchillo entre los dientes meter y aportar el granito de arena para el equipo Bien, ¿cómo te ha ido en esta última temporada? No, por suerte me fue bastante bien y se levantaste goles en la Copa Argentina también me fue bastante bien y bueno, ahora estamos acá militando la Copa Santa Fe el fin de semana tenemos un lindo partido con Atlético así que nada, tranquilo Claro, ahora juegan contra Atlético y con Rafael, ¿verdad? Ah, sí, así es, el domingo Bien, bien, bueno inclusive no sé si están en esa llave pero podrían enfrentarse... Sí, es verdad Sí, sí Con unión, exacto Sí, sí, si pasamos ahora al contra Atlético la ida fue 1-1 ahora acá en otra cancha tenemos que definir a Rafaela y sí, el ganador de la llave se enfrenta contra Unión Facundo, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Te saluda Mauricio Paredes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Facundo, te consulto siempre hiciste toda tu carrera en Unión Subchales venís de otro equipo ¿Cómo es tu historia futbolística? No, mirá, yo soy de San Jorge, Santa Fe nací acá a unos 200 kilómetros de Subchales bueno, crecí futbolísticamente ahí vivía muy cerquita de la cancha vivía dentro del club, del club San Jorge de ahí, bueno, me fui a Atlético de Rafaela hice inferiores de quinta y cuarta después de ahí, bueno, me fui a... a San Jorge de vuelta a jugar el Federal B y el año pasado vine para acá para Unión de Subchales Bien, Facundo por último, consultarte ¿vos tenés representante? ¿Cómo se maneja tu ficha? Sí, tengo un representante de acá de la zona tengo un representante de acá de la zona por ahora, bueno él ahora en este momento está de vacaciones pero no tiene ninguna noticia tampoco pero como te dije antes siguiendo laburando para para que se logren los objetivos que uno se expone Bueno, hay que decir que por algo en algún lado se habrá escapado tu nombre y por algo en los medios ha salido bueno, tenemos una publicación de ayer del diario Uno, por ejemplo con algunos videos tuyos también jugando así que cuando... hay ruido, así que hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa esperemos que llegue a buen puerto, Facu y si llega a ser así o si hay alguna duda y te toca la posibilidad de enfrentarlo en Copa Santa Fe vas a tener que demostrar en la cancha, ¿no? Seguro, seguro que sí es ahí donde uno se puede defender a nosotros dentro del rectángulo de Cala es lo más importante Bien, decime un referente que tengas en tu puesto Un referente que me guste a mí y te puedo decir Cavani Cavani, bien, bien Me gusta mucho, me gusta mucho porque es así le gusta tirarse atrás también si tiene que trabajar con la cabeza atrás yo soy... me gusta ese estilo de juego ¿Vos cuánto medís? Yo me doy un metro ochenta Metro ochenta, bien ¿Tenés buen juego aéreo? Sí, sí, me defiendo, me defiendo no soy Martín Palermo pero sí Bueno, ¿viste el gol de Soldano? No, sí, es que muy bien muy buen gesto técnico Sí, ni hablar Bien, diagonal a primer palo y un buen gesto para cabecear Y antes también la jugada previa Exacto Descargándose afuera para después ir a buscar lo que tiene que hacer el delantero Muy bien Facundo Muchísimas gracias por el contacto te deseamos lo mejor en tu carrera Bueno, muchas gracias y un saludo para todos ustedes Perfecto, ahí pasaba entonces Facundo Cabral este chico de veintidós años que sonó en las últimas horas como un posible interés de la gente de Unión me parece que es una apuesta de la dirigencia a futuro por esto que se dio en su momento por Franco Soldano No quiero decir que va a venir a ponerse la nueve de Unión sino que, ¿por qué no? una apuesta a que venga obviamente tiene que adaptarse en una categoría totalmente diferente pero bueno una exigencia también distinta en cuanto a lo profesional aparte no creo que sea cara la ficha de Facundo Cabral se lo puede ir buscar No, no, pero igual todavía él confirma que llamado a su representante o a él mismo todavía no lo tuvo No, justamente por eso lo contactábamos queríamos saber desde la fuente en un momento que se convierte y